Cuchitril de Reyes No, no tenemos reversa Pues platícanos, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tienes acá en Estados Unidos? Mira, yo nací en la ciudad de México, yo soy capitaldino Yo llegué aquí a los Estados Unidos en octubre de 1999 Ya, 21, 21 Este año cumples 21 Pues con la ilusión, como toda la gente, de triunfar Yo acababa de terminar la Escuela Nacional de Música como pianista clásico en México Y al llegar acá, pues me empecé a buscar la oportunidad en la música Entonces, gracias a Dios, las puertas se me abrieron muy rápido Yo le agradezco mucho a esa escuela y a mis maestros, sobre todo Y obviamente me fueron viendo agrupaciones acá en Chicago Entre estas, pues Capaz de la Tierra De ahí, ellos me dieron una oportunidad muy grande de ser el productor de todos los discos Y mira, gracias a Dios, pegaron todo ¿A qué tiempo, pues? ¿A cuántos años? Bueno, mira, yo empecé a los 17 años Porque yo ya estaba en Bellas Artes y estaba estudiando arreglo musical Entonces, desde esa edad, precisamente una de las materias era composición y arreglo coral Entonces, yo desde esa edad empecé a hacer mis primeros trabajos de producción Ok Y produje una banda de jazz en México Varios grupos locales, ¿no? Fusista sencilla Con el tiempo fue que se dio la gran oportunidad de producir ya grupos grandes Como Capaz, como H7 Trabajar con artistas ya de renombre 24 años, más o menos Pero obviamente ya traía 6 años de experiencia Es algo que me ha gustado siempre mucho No, hombre, la música es infinita Oh, sí, 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 enorme Entonces, gracias a Dios, pues como te digo Eso, pues sí, a los 24 años fue que ya empecé de manera, digamos que ya más fuerte, ¿no? También creo que trabajaste con Cumbia Kings Con A.B. Quintanilla ¿Alguna anécdota, la anécdota más importante? ¿O tú sabes que la familia Quintanilla, pues, tiene mucho renombre en la música regional mexicana? Pues coincidimos en muchos festivales, en muchos bailes Pero con quien tuve una experiencia de grabar después de que se separaran Cumbia Kings Fue con Cruz Martínez Con Cruz Martínez produje una canción que pegó mucho con Capaz que se llama Amor Inmenso La producimos en su estudio precisamente ahí en Monterrey Cruz es espectacular Es un gran músico, man Estuvimos ahí compartiendo con él en su estudio Un estudio precioso Estuvieron un par de Cumbia Kings ahí también El tema se fue lanzado en el 2005 Fue un hitazo Llegó muy bien Se lo recomiendo a la gente, de hecho, que lo busquen Se llama Amor Inmenso Quedó esto No, porque tenga yo acá en el cuchitril Pero tú tienes muy buena técnica para ser muy buena reglista ¿Qué le recomiendas a tus alumnos ahora en tu escuela? JR Music School Que, por cierto, en tu canal de YouTube has tenido muy buena aceptación Tienes alrededor de 72 mil seguidores También, al ratito hablaremos de cómo has visto la evolución de toda esta industria de la música La escuela nace con el fin de ayudar y de orientar a los nuevos generaciones En mi carrera musical, yo fui educado de una forma muy estricta, ¿no? Porque así es, Bellas Artes es muy estricta la educación Pero hay cosas que no te enseñan Cómo prepararte para el éxito Qué hacer Y empiezas a ganar dinero En la música viene, es un paquete muy grande Viene éxito, dinero, viajes Entonces, mira, yo a mis estudiantes pues trato de dejarles saber que esto es una profesión Como ser doctor, como ser un abogado, como ser un bombero Necesitas disciplina y necesitas... Especialmente en este ambiente porque todo se da muy fácil Se pueden invitar cantidades de cosas que no te imaginas Y cuando tienes éxito todo el mundo quiere arroparte Todo el mundo quiere que te ven con el traje Y piensan que a lo mejor eres como mágico O qué estás haciendo para que logres éxito, ¿no? Sí O qué comes, cómo ves Qué es lo que hace para que toda esa marca pase Yo lo que les digo a mis estudiantes es disciplina y enfoque, ¿no? Tienes que tener enfoque es una idea muy clara de dónde quieres llegar Y tener planes a corto plazo Como por ejemplo, interpretar obras un poco más complicadas Salirte como de tu área de confort Exactamente Exactamente Y exigirte un poquito más a ti mismo Sí, así es Para lograr el éxito yo te lo digo a ti No es suficiente con decir Oh, yo quiero lograr el éxito Me gustaría estar en el escenario No es suficiente No Dolores Yo este, créeme lo que es Comía, soñaba, desayunaba La música Parecía un autómata A ese grado llegué Es más, mira Me llegó a pasar que dormido resolví examen De la escuela Me da mucho gusto, la verdad Estoy súper feliz por tenerte por acá Porque este Yo siempre te había querido preguntar ¿Qué música escuchas tú? Mira, este Yo generalmente me gusta oír todo de todo Porque especialmente Cosas que van saliendo Porque Yo necesito estarme envolviendo Con los nuevos sonidos La nueva tecnología ¿No? Porque como productor O nos renovamos O morimos De toda la música Sí De toda la música De todos los ritmos Pero mi favorito Si me preguntas cuál es el favorito Pues yo soy salsero Este es mi ritmo Pues mira Qué gran Qué gran revelación Estaba viendo Estuve viendo Analizando un poquito tu canal Que por cierto Lo tienes muy bien Gracias Muchas gracias Lo tienes muy bien Estructurado Cuando yo me salgo de la música En el 2009 Que precisamente Te vino la crisis Desafortunadamente Pues perdí todo Yo decidí buscar nuevos Modos de empezar a Relajarme Tranquilizarme Y fíjate Que empezó a salir La plataforma de YouTube Fíjate que El YouTube Me ayudó Para conectar Más otra vez Con mucha gente De esa forma Fue que nació el canal Yo lo hice Con la única idea De tratar Otra vez De conectarme Con ellos Oye Vi tu tutorial Que hiciste De mi credo Que está Está Súper bien editado Didácticamente La verdad Se entiende todo Lo haces De una forma natural Luego lo haces De una forma más Este Un poquito más lenta Yo me imagino Para una persona Que está Apenas empezando A estudiar Piano Lo puede entender Perfectamente bien Hombre Gerardo Pues fue algo así Que salió Rapidito Me da mucho gusto Gerardo Te mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Ahí después Este Estaremos en contacto Y pues muchísimas gracias Gerardo Que tu familia Esté súper bien Muchísimas gracias Y pues estamos ahí Igualmente hermano Un abrazo grande Que Dios te bendiga Y pues mantente saludable Gracias igualmente Ahí estamos Ahí estamos Al pendiente Y pues muchísimas gracias Por venir acá Al Cuchitril de Reyes Un honor hermano Gracias a ti Cuídate Chao